Vamos a empezar a coger preguntas, vale, me habéis puesto ¿cuántos años tienes? Me lo pregunta Marcos, tengo 24, los cumplo el 30 de julio, no sé si lo he comentado, mi edad sé que sí, pero mi cumpleaños no sé si lo había dicho Sé que por Twitter sí porque me lo ha preguntado gente, tengo 30 años, cumplo el 30 de julio y tengo 24 años ¿Qué estudias? También de Marcos, estudio Ingeniería de Telecomunicaciones, se supone que este va a ser mi último año Y a las malas si no fuera mi último año ya no iría más a la universidad, o sea ya lo que me queda que serían a lo mejor una o dos asignaturas Iría solamente a los exámenes, pero vamos, acabo este año y este cuatrimestre es el último que tengo tan duro duro Luego los próximos cuatrimestres, el próximo cuatrimestre por ejemplo, el próximo cuatrimestre tengo muchas menos asignaturas Tengo dos asignaturas y el trabajo de fin de grado, entonces tendré mucho más tiempo pues para dedicarle al canal y esas cosas Lo que no sé es si haré prácticas, eso fue lo que comenté en un vídeo hace un tiempo, no sé si haré prácticas Entonces no sé cuánto tiempo tendré para dedicarle al canal, pero yo creo que más, yo creo que más ¿Cuál es tu FNAF favorito? Me pregunta María Laura Mi FNAF favorito yo creo que es o el 1 o el 2, no sabría decirte, pero yo creo que esos Porque era como más especial, no habías visto nada, las mecánicas dentro de lo que había resultaban hasta un poco novedosas Y daban mucho miedo, a mí me daban muchísimo miedo, también porque por aquel entonces no había jugado tantos juegos de terror Y como aún no había jugado tantos FNAFs, me cagaba encima de miedo Luego ya es como que te vas haciendo un poco a ellos, aunque debo decir que Sister Location me ha encantado Me ha parecido muy bueno, me ha gustado mucho más que el 3 y que el 4, la verdad No digo que sean malos juegos, habrá gente la que prefiera otros juegos, o sea, es totalmente lógico Voy a aprovechar esta pregunta que me gusta, ¿Cuál es el deporte que más te gusta? Me lo pregunta Maxi El deporte que más me gusta ahora mismo serían dos Y es que yo desde pequeño he hecho karate, desde los 8 años Soy cinturón negro, primer dan de karate, lo he comentado en algún vídeo Lo dije en un vídeo y había gente como que me preguntaba como si lo decía de broma, ¿no? Si es verdad, he hecho karate desde los 8 años, de hecho yo antes era federado, competía Y me encanta el karate, lo que pasa es que a raíz de una lesión muy fuerte que tuve, lo he dejado de hacer Y ahora lo que hago muchísimo desde hace un año es correr, y también me encanta De hecho, hace un momento he ido a correr, y me encanta, me encanta correr, me gusta muchísimo correr De hecho, ahora estoy apuntado a una liga universitaria de cross Voy cuando puedo porque tengo muchas asignaturas, pero me gusta mucho, me gusta mucho ¿Cuál es tu mayor sueño? Me pregunta Alicia Flores, que yo creo que es lo que me había preguntado antes Esto ya lo contesté en un directo respondiendo preguntas Mi mayor sueño es ser feliz Y lo digo de verdad, puede parecer una tontería, pero sobre todo según he ido creciendo Me he dado cuenta de que cuando eras pequeño a lo mejor tenías otras expectativas de la vida Y yo ahora me quedo con ser feliz Quiero, no sé, estar rodeado de tu familia, tus amigos, tener un entorno agradable Hacer cosas que te gusten y... no sé, eso, ser feliz Puede parecer una tontería y no es tan fácil como parece No, 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 no tengo, no creo que haya algo que me vaya a dar la felicidad Yo creo que son muchas cosas Al final es un poco hacer lo que te apetezca, hacer lo que te gusta Rodearte de gente que te aporte cosas positivas Ser tú mismo una persona positiva que aporte cosas positivas a los demás ¿No? Pues por ejemplo, la música me encanta Hacer deporte me encanta Estar con mis amigos me encanta Con mi familia me encanta Esas cosas me hacen feliz y me quedo con eso Aprobar en la universidad me encanta Pero cuando suspendo no Así que con la universidad tengo una relación de amor-odio ¿Alguna vez te pasó algo paranormal? Me pregunta Iarth Eh... ¿Algo paranormal? Pues no te sabría decir, yo creo que no ¿Alguna vez me ha pasado que he escuchado algún ruido extraño por la noche y me he cagado encima? Pero no, de hecho Es que no sé si lo podéis escuchar Como tengo la música no se oye Cuando me mudé a esta casa me empecé a rayar las primeras noches Cuando ya era invierno Porque se oye un ruido muy raro Y no sabía si era por el viento, por un vecino o por qué Pero ya sé que es el viento Entonces paranormal tampoco lo catalogaría Y algo muy gracioso que me pasó hace mucho tiempo Fue por ejemplo Tuvimos una época que nuestros amigos y a mí nos gustaba colarnos en casas abandonadas, viejas Y una vez que nos cagamos Pues entramos en una casa, era súper de noche Y escuchamos un ruido Y nos cagamos Fuimos corriendo Estábamos en el piso de arriba Casi nos caemos por las escaleras uno encima de los otros Salimos corriendo Y cuando salimos fuera nos dimos cuenta de que había sido una paloma Así que yo creo que algo paranormal nunca me ha pasado La verdad, no Por eso me atrevo a jugar a juegos de terror Si no a lo mejor no me atrevería ¿Cuál es tu nombre real? Me lo pregunta Yart Mi nombre real es Jorge ¿Mirás a algún otro youtuber? Sí, no miro a muchos Y regularmente se podría decir que solamente a uno Y es a PewDiePie, la verdad Pero luego de vez en cuando sí que miro a algunos Por ejemplo, a veces veo a Cajuna Veo algunas de las cosas Los juegos que yo no subo o algo Pues le miro a él Miro el canal de Cora Me gusta Los doblajes que hace Y algunos de sus vlogs Me gusta No sé Es que luego hay youtubers que me gustan mucho Como 8bit Ryan Pero sube prácticamente casi todos los juegos Que yo subo Entonces al final no acabo viendo casi ninguno de sus vídeos Yartac me pregunta ¿Con quién vives? Vivo con mi madre de momento Nos hemos mudado Pero sigo viviendo con mi madre Supongo que cuando empiece ya a trabajar Y hacer las prácticas Eso cambiará Pero hasta que no acabe de estudiar No me puedo plantear nada de eso Vale, otra buena ¿Qué te motivó para ser youtuber? Me lo pregunta Darkmic Eso ya lo he respondido en algunas preguntas Pero realmente fue un poco probar Yo ya tuve un canal hace un montón Que hice como montajes de un juego Que se llama EVE Online Que ni siquiera fue un juego Que jugué demasiado Pero me gustaba mucho Como se veía Y ponía montajes con música Pero Pero No sé Yo siempre había consumido mucho youtube Sobre todo para música Y luego también para algunos youtubers Y me llegó la alfa del Heroes of the Storm Y dije Bueno Como es algo que va a ser nuevo en youtube ¿Por qué no? Voy a probar a hacerme un canal Y a enseñarlo A ver si a la gente le gusta Y Y Pues no sé Al final eso acabó Evolucionando En plan Pues eso probó Me gustó durante un tiempo Pero Me di cuenta de que no quería hacer eso todo el rato Empecé a cambiar las cosas Que hacía Y Al final hemos llegado a esto Subiendo juegos indies de terror Y juegos Y juegos chorras Así que No es que dijera Me quiero dedicar a ser youtuber No Porque cuando yo empecé a ser youtuber Yo ya estaba En la carrera O sea Yo ya estaba estudiando telecomunicaciones Me pregunta Yars ¿Te gustaría viajar al futuro o al pasado? Al futuro Sin lugar a dudas Al pasado no Lo que está hecho Hecho está Y Y Como todo está más o menos documentado Además justamente ayer fui a ver Star Wars Rogue One O Rogue One Y lo estuve hablando con un amigo Y No sé Tendría curiosidad por saber Cómo es el futuro Pero un futuro muy lejano O sea Muy lejano Me gustaría ¿Cómo te ves dentro de 8 años? Con familia Viajando Trabajando Vale Dentro de 8 años tendré 32 Así que me veo Viajando y trabajando Con familia Si te refieres a mujer y hijos Eso no lo puedo saber Eso no lo sé La verdad es que soy una persona que no creo No tengo prisa por tener hijos No es algo que ahora mismo Me Me llene de emoción Y Porque sí que hay gente que a lo mejor Pues eso lo ve más como un objetivo en su vida A mí ahora mismo por ejemplo Me gustaría mucho más viajar Aprender a hacer muchísimas cosas Y Supongo que trabajar ¿No? De algo hay que comer Si no trabajo Mal vamos Poco voy a bajar ¿No? Si sin trabajo No puedes tener ni familia Ni viajar Así que trabajar Es como indispensable Ahora Si estaré trabajando Supongo que me lo preguntas Si estaré trabajando en algo de teleco Supongo De lo que he estudiado Pues imagino que sí ¿No? Para eso estoy estudiando una carrera Pregunta Noel Rose ¿Es muy difícil compaginar tus estudios con los gameplays? Pues la verdad es que sí Puede parecer una tontería Pero sí De hecho A veces me he planteado No sé Tomármelo con más calma O tal Porque sí que me cuesta La gente Piensa que hacer gameplays Es una tontería Y en cierto sentido Es bastante fácil Dentro de todos los tipos de vídeos Que puedes hacer Pero yo en cada vídeo Le pongo bastante cariño A unos más que otros obviamente Pero aunque sea un gameplay de 15 minutos A lo mejor a mí me ha llevado mucho más grabarlo Editarlo Yo soy muy de repasar todo Aunque sea simplemente los niveles del volumen Soy muy paranoico con esas cosas Luego Las miniaturas y todo eso Es como que intento que quede siempre lo mejor posible Y además estoy estudiando en ingeniería Entonces La verdad es que tengo poco tiempo Y hay veces que me agobio un poco Hay veces que como que se me viene todo un poco encima Y me agobio Pero bueno Al final Al final me gusta Y por eso lo intento compaginar Y por eso Intento subir un vídeo diario Aunque a veces me cuesta ¿Cuál es tu mayor fobia o miedo? Yo no tengo Creo fobia o miedo A por ejemplo A las arañas O las serpientes La verdad Me da mucha grima No sé No tengo ninguna fobia o miedo Así O por lo menos Ahora no caigo Pregunta IAR Si un fan te pide una foto en la calle Para ir a tomártela junto a él Por supuesto Me haría muchísima ilusión Lo digo de verdad Vamos yo Le daría hasta un abrazo Si él quiere O sea Yo encantado Me haría mucha ilusión Lo digo en serio Que si alguien me ve Que no le den nada de vergüenza O sea Pero en absoluto Aunque me vea a lo mejor Con cara como de enfadado O lo que sea Os prometo que si alguien se acerca Y me dice Me llama Y me dice Hey Kade No sé qué tal O lo que sea Y me pide una foto Me la hago encantado De hecho Si estoy mosqueado Probablemente Me vaya Me vaya a alegrar Así que me haría mucha ilusión No es para nada molesto Hombre Si estoy por ejemplo comiendo Y tengo la boca llena Pues a lo mejor Si que diría Espera un momento ¿Sabes? Pero me refiero Si me veo por la calle O tranquilamente O lo que sea Mientras se haga con educación También por supuesto Que yo soy una persona Como otro cualquiera Pues por supuesto ¿Te casarías alguna vez? Me pregunta Luxor ¿Te casarías alguna vez? ¿Dos veces? ¿Serías polígamo? No, no sería polígamo Si me caso sería una vez Y es algo que ni descarto Ni busco Creo que es algo que si me surgiese Y una persona me despertase El sentimiento de casarme Lo haría ¿Por qué no? Pero no es algo que Sienta que es algo que tengo que hacer No sé si Creo que hay cosas Bueno, no diré más importantes Es que ahora mismo no me surge Por así decir ¿Con qué youtuber? Me pregunta Brian ¿Con qué youtuber te gustaría hacer una colaboración Para un gameplay de terror? Con Cajuna yo creo ¿no? Lo que pasa es que Cajuna y yo hablamos casi todos los días Pero al final es muy complicado Que coincidamos Entonces por eso al final Nunca traemos vídeos juntos Hemos subido alguno Pero nos cuesta Porque los dos estamos estudiando ingenierías Tenemos muy poco tiempo Nuestros horarios no coinciden Así que es complicado ¿Cómo es que se te da tan bien el inglés? Esto me lo preguntáis mucho en los vídeos Pues simplemente es porque Estudié inglés Me he quedado pillado Es que me he puesto a leer el chat Estudié inglés desde pequeño En una academia Que además eran Eran clases muy pequeñitas Y con profesores nativos ingleses La verdad Y eso me marcó mucho Y me ayudó mucho a aprender inglés Y luego además Quieres que Puede parecer una tontería Pero no lo es Jugar a videojuegos Desde pequeño en inglés Mi juego favorito Que además esa ha sido una pregunta Que alguien me ha dejado en el chat antes Pero no ha podido contestar Mi juego favorito Yo creo que de toda la historia Sería el World of Warcraft El vanilla O sea cuando salió el original Y cuando salió No estaba en español Entonces No estaba en español Pero a mi me encantaba Y además a mi me encantaba Leerme todas las historias Todas las historias de las misiones Y todas las historias que te contaban Entonces yo siempre estaba Minimizado con el Google traductor O con el diccionario en carta O no sé Con alguno de estos que tenía traductores De por ahí Y estaba todo el rato traduciendo Lo que ponían Para enterarme de las misiones Porque no es como ahora A lo mejor alguno ha jugado World of Warcraft ahora Ahora en World of Warcraft Las misiones te las indican en el mapa Antes no Antes tu tenías que leerte El texto de la misión Para saber donde tenías que ir Entonces tenías que entenderlo Y quieras que no Eso me forzó A leer muchísimo en inglés Y a hablar un montón Con gente en inglés ¡Suscríbete al canal!